Desde que te conocí, mi vida no es la misma Salí de la oscuridad, hacia la claridad Eres la luz que me dio, paz en la oscuridad No imagino mi vida sin ti Gracias Dios por la bendición que llegó a mi vida Su sonrisa incomparable, su corazón tan dulce y su belleza Gracias Señor Cada vez que pienso en ti, me viene a la mente La figura de un ser, belleza incomparable Preciosa, tú mi gran amor, te amaré por siempre Gracias Dios por la bendición que llegó a mi vida Su sonrisa incomparable, su corazón tan dulce y su belleza Gracias Señor Oh 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 Oh, gracias Dios por la bendición que llegó a mi vida Oh, su sonrisa incomparable, su corazón tan dulce Y su belleza, gracias Señor Su sonrisa incomparable, su corazón tan dulce Y su belleza, gracias Señor Oh, su sonrisa incomparable, su corazón tan dulce Gracias por ver el video Gracias por ver el video